Vas a cambiar de nivel. Has visto que ya pasamos a tonificar un poquito más, entonces vamos a hacer como la otra vez, esta clase a 5 repeticiones en los que son ejercicios activos, porque los que son de aguantar 10 segundos y bajar, que puedes hacer las 6 series de 10, fenomenal, que llegas a 2, pues también fenomenal. Ya sabes que esto progresivamente, porque el objetivo es que me cojas core y no que me tires de cuello. Y como siempre, aunque soy muy pesada, si te levantas con dolor y antes de que te saltes la clase, antes de que no me hagas nada, vuelve al nivel anterior, al nivel 1, en las 5 repeticiones. La clase esa cortita, que de esta manera, aunque me hagas poco, pero prefiero que me hagas poco, a que te lo saltes. En aquella, como hay más de flexibilidad y estiramiento y menos de tonificación, pues te sirve para esos días. Vale, así que ahora vamos a ir a 5 repeticiones y a 6 series de 10 de los estáticos, ¿sí? Pues vamos desde arriba, que vamos a estirar y bueno, como has visto en los vídeos, vas a necesitar la silla y las mancuernas, ¿vale? Pues venga, vamos arriba y estiramos. El peso simétrico en ambos pies, contraemos los muslos, el abdomen, hombro recto, mirada al frente, vamos allá, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, una más, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, muy bien, vamos a soltar los brazos, los hombros, perdón, soltamos los hombros, bien, cambiamos de dirección, vamos a estirar los tríceps del codo, ahí en sentido contrario, nos tira, ahí, muy bien, despacito cambiamos, muy bien, el codo estirado, nos lo traemos al tronco, nos tira ahí, despacito cambiamos, nos tira ahí, nos tira ahí, codo estirado, tiramos de los dedillos, de nosotros, muy bien, giramos, tiramos del dorso, cambiamos, tiramos de los dedillos, giramos, tiramos del dorso, muy bien, vamos a las piernas, estiramos desde arriba, abrimos un poquito, desde arriba, a tres tiempos, sin botar en la espalda, donde lleguemos nos paramos, cogemos aire, soltamos, abajo, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, si vamos al suelo, doblamos los codos, una más, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, fenomenal, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito, muy bien, vamos a ir con los dedillos, hacia afuera, venga, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, soltamos, abajo, la tercera, fenomenal, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito, vamos con los dedillos, hacia adentro, hacia adentro, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito, muy bien, pues ya vamos a coger la mancuerna, y la presentamos, vamos allá, cogemos, uno, cogemos, dos, cogemos, tres, cogemos, cuatro, cogemos, cinco, a ver, entrelazamos ahí, nos enganchamos los codos, cogemos aire, apretamos la tripa, hombros hacia atrás, aquí que tenemos la espalda recta, soltamos, volcamos hacia delante, costado, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, tomamos aire, apretamos, nos colocamos, nos colocamos, soltamos, volcamos, costado, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, al centro, tomamos aire, apretamos, hombros atrás, soltamos, abajo, costado, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, al centro, tomamos aire, apretamos, hombros atrás, soltamos, abajo, costado, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, al centro, una serie de cada, cogemos aire, apretamos, hombros atrás, soltamos, abajo, costado, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, al centro, tomamos aire, apretamos, hombros hacia atrás, soltamos, soltamos, abajo, costado, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, al centro, aflojamos un poquito los brazos, muy bien, vamos a coger la silla, y así, hacemos brazos, vale, antes de irnos a la esterilla y seguir trabajando, vamos a empezar con los bíceps, brazos pegados al tronco, bien, soltamos ahí, cogemos, extendemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, Vamos a ir de dentro hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, vamos a los tríceps, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues vamos a la esterilla y seguimos. Vamos a coger la silla y vamos a trabajar el abdomen. Colocamos las piernas, la espalda bien pegadita, manos a la nuca, cogemos aire, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cogemos aire, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cogemos aire, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, cogemos aire, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, vamos a cogernos un poquito de las rodillas, vamos a descansar, tirando bien de las rodillas, bloqueamos el abdomen, nos extendemos de brazos, de piernas, vamos a escalar, vamos allá, vamos a seis para hacer el mismo número, vamos allá, vamos allá, soltamos, uno, soltamos, dos, soltamos, tres, soltamos, cuatro, soltamos, cinco, soltamos, seis, bien, clavamos las rodillas, a la postura del bebé a descansar, estamos haciendo reeducación postural, ya sabes, si no tira, no estamos haciendo nada, vale, es muy molesto, bueno, planta con planta, usamos las manos para hacer palanca, espalda recta, como si nos hubiéramos tragado un palo, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, muy bien, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, fenomenal, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, muy bien, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos, despacito, recuperamos la postura después, muy bien, vamos a la bailarina, rodillas estiradas, apretamos el abdomen, todo lo que podamos, pecho arriba, hombros atrás, cuello largo, miro al frente, nos traemos los tobillos, tiramos de la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, bien, sin descolocarnos, volvemos a apretar el abdomen, pecho arriba, hombros atrás, cuello largo, nos traemos los tobillos, tiramos de la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, cogemos aire, soltamos, volcamos despacito hacia adelante, muy bien, cogemos aire, soltamos, volcamos despacito hacia adelante, fenomenal, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, aflojamos, bien, pues vamos a ir planta con planta, ahí, vamos a la rana, vamos a la rana, ahí, muy bien, levantamos culete, giramos para pegar totalmente la espalda a la esterilla, desenrollamos los hombros, las palmas hacia arriba, hombros pegados al suelo, nuestro cuello, le hacemos largo, le sujetamos apoyando la cabeza, sin que se nos despeguen, despeguen las lumbares del suelo, ni se nos despeguen los hombros del suelo, nos concentramos en empujar con todas nuestras fuerzas de los talones, del culo, de la cabeza contra el suelo, con todas nuestras fuerzas, empujamos contra el suelo, empujamos, empujamos en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos despacito, 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 nos incorporamos, que no nos vayamos a marear, despacito nos incorporamos, muy buen trabajo, nos vemos la semana que viene a diez repeticiones y mezclando con ejercicios anteriores también, ¿vale?